Lo ocurrido en el municipio de Tenares, en un hecho triste, lamentable, desafortunado, en donde una maestra, una profesora de años, muy querida por el municipio, perdió la vida. Solamente a nosotros, como sociedad, nos da a entender lo poco preparada, las precariedades que tiene la Policía Nacional. El hecho ocurrió en el centro del municipio, en las instalaciones del Banco de Reservas. Un joven que acompañaba a la maestra, sobre el cual pesaba una orden de arresto. La Policía Nacional procedió a ejecutarla y a un agente se le disparó su arma de reglamento y le propinó un disparo que le cegó la vida a la maestra. ¿Ustedes se imaginan que esta pistola hubiera sido de repetición, no? Como unas que tiran unas rafas y se van todas las balas. ¿Quién sabe cuántas personas pudieron haber fallecido? Los cajeros, el gerente del banco, cualquier persona que estuviera pasando. ¿Cuántas personas? Solo por una acción torpe, ligera, de un agente policial. Si el arma se le disparó era porque el arma estaba manipulada. Y lo grave del caso es que el joven, sobre el cual pesaba la orden de arresto, estaba desarmado. Desarmado. Eso solamente nos da a entender la precariedad, las debilidades, la falta de preparación que tiene nuestro cuerpo del orden, que tiene la Policía Nacional. Nosotros los ciudadanos lo que debiéramos sentir cuando vemos un policía es seguridad, pero lamentablemente no sentimos eso. Sentimos miedo. Y la gente tiene que tener miedo. Porque usted no tiene seguridad. A usted lo mata, no solamente cualquier delincuente, sino por una torpeza, a usted le quitan la vida. El agente policial ya fue sometido a la acción de la justicia, y el agente policial ya se entregó, naturalmente va a ser procesado. Tendrán que imponer una pena porque es un delito involuntario, accidental, y existe una pena para la ligereza, la inocervancia y la imprudencia. Un delito imprudencial. Pero aquí lo grave de las señales, lo débil que es nuestra policía. Y el mensaje negativo que le enviamos a la sociedad, que no estamos seguros en ningún lugar. Si no son los policías, son los delincuentes. Si no son los delincuentes, son la policía. Y estamos hablando de una entidad pública. Esto ocurrió en el Banco de Reservas, en el cajero del Banco de Reservas, en el municipio de Tenares. En el cajero del Banco de Reservas. En donde se sobreentiende que hay una entidad pública y que las entidades públicas tienen que tener seguridad. Y estaba haciendo una transacción. ¿Quién pensaría que iba a pasar esto? Y diríamos, bueno, eso le puede pasar a cualquiera. Fue fortuito, pero no, no fue fortuito. Eso es torpeza, ligereza y inocervancia. Porque no se tomaron las medidas de precaución. ¿Cómo usted va a andar con una arma manipulada en donde hay tantas personas? Y demás manipulada, ¿para qué? Porque la persona de la cual están detrás no estaba armada. Se entiende que hubo un forcejeo y se le disparó el arma de reglamento. Es una verdadera pena que Tenares está de luto. La Alcaldía Municipal declaró el día de hoy de duelo por la familia. Nuestra señora. Es una lástima lo que vivimos nosotros, dominicanos, con la seguridad. Es una pena. Es una pena. Es una pena. ¿Qué le podemos decir a ustedes? Que se cuiden. Que se cuiden. Ya que nadie nos cuida, vamos a cuidarnos nosotros.